¡Hola bellotas! ¿Qué tal estáis? Yo soy Eunice Taibo, si no me conocéis, y hoy os vengo a contar acerca de las paletas de contorno que figuran en mi colección. Como sabéis, recientemente he hecho una purga, una limpieza, y la verdad es que hay cositas que me he quedado, por si acaso, las sigo utilizando. Porque, por ejemplo, dentro de las paletas de contorno tampoco es que tenga cientos, las paletitas de contorno tengo poquita. He descubierto, después de pensar en este vídeo, que tenía alguna más que no estoy utilizando mucho, pero como también fueron un regalo algunas de ellas, pues bueno, me las he quedado también para enseñarles. Bien, vamos a empezar de menos a más, es decir, de menor cantidad de sombras o de colores a más. Las dos primeras paletitas que os enseño son las paletitas de NYX Cosmetics. Ya sabéis, las paletas que os voy a enseñar en este vídeo intentaré dejarlas todas en la cajita de información. Digo intentaré porque algunas puede ser que ya estén descatalogadas, como es el caso de estas. No lo sé, quizá aún en web les queden algunas unidades. Así que os voy a enseñar todas, se trata un poco de enseñaros mi colección actual de paletas de contorno. Así que puede que algunas estén, que otras no, pero os voy a enseñar lo que es mi colección actual después de la limpieza. Os enseño estas dos, una realmente es contorno iluminador y la otra es colorete iluminador. Y nos vamos ahora inmediatamente a los tríos, que ahí sí hay una gama un poco más amplia y son mis favoritísimos. Los tríos de contorno iluminador y colorete, por ejemplo, a mí me fascinan. Me gusta que sea colorete iluminador y contorno. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de llevar, te los llevas a cualquier viaje, a cualquier parte. En el bolso suelen ser pequeñitos, redondos, cuadrados y traen lo indispensable de rostro. Aparte de la base, digamos que trae contorno, colorete iluminador, ¿qué más se puede pedir? Y aparte te llevas tu máscara de pestañas y tu labial y vas casi completa. Por no decir completa, en muchos casos, si os maquilláis poquito o os gustáis más naturales de diario. Voy a hacer una pequeña prueba, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con el vídeo de hoy, pero es que me estoy viendo como que veo muy luminoso el fondo y no ilumina tanto esta parte. Voy a cortar las luces de atrás y quiero que me digáis cómo se aprecia mejor el vídeo. Si cómo está ahora, desde el principio del vídeo hasta ahora, o a partir del siguiente clip de vídeo, cómo se ve mejor, cómo es más agradable a la vista. Dejádmelo en comentarios, por favor, porque me importa la opinión, ya que yo lo estoy viendo de una forma, pero no sé vosotros también luego cómo lo aprecéis mejor. Vale, listo. Es que casi que creo que se aprecia mejor así. Es increíble. Me he comprado, no recientemente, sino hace ya un tiempo, diferentes tipos de luces. Un aro de luz que me costó, sinceramente, bastante caro, porque me busqué uno que fuese bueno calidad-precio. Luego, los focos que tengo aquí detrás, y es que al final me veo mejor con mis luces de tocador con las que empecé, que son muy potentes. Yo ya estoy acostumbrada, pero si venís a mi estudio, en el momento en que entráis, parece que ha entrado un ángel en la habitación. Dan muchísima luz, muchísima. Y eso que cogí, no los más potentes, porque pensaba que ya me iba a quedar ciega. Hay aquí... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez... ¡Trece! ¡Trece, no! ¡No, catorce! ¡Me faltaba uno! ¡Catorce focos de Ruth! ¡Catorce bombillas a plena potencia! O sea, bueno, ¿cómo lo veis que se aprecia mejor? Si voy a dejar así, ya me contaréis. Bueno, seguimos con lo nuestro. La siguiente paleta es la Three Steps to Scope, que es de NYX Cosmetics también. Ya sabéis que yo trabajé allí durante un año, me encantó la experiencia, porque claro, tiene muchos productos a disposición y demás, y es verdad que tengo muchísimos productos de NYX, la verdad, porque estuve allí trabajando y al final, cuanto más veo un producto, más ganas te entran de él, lo tienes tú y al final lo compras. Y también, pues, muchos regalitos que también me hicieron. Así que os enseño. Como veis, esta paleta, el contorno está gastadísimo. Es la número 01. El contorno es que es el tono ideal de contorno, además es súper suave. El precio era muy económico, creo que eran unos 12 euros. Los dos anteriores no os lo he comentado, pero creo que eran 10 euros. Así que el precio está bastante bien. Mirad el tono. Os voy a enseñar. Los pájaros no paran de cantar y me alegra, pero al mismo tiempo me distrae. Voy a tener que cerrar la ventana. Como veis, trae un tono de contorno que es ideal. No es ni tan frío como para ser gris, ni tan poco cálido como para ser naranja. Para mí es el tono ideal, sobre todo en pieles blancas como la mía. El iluminador central tiene glitter, ¿vale? Se ve a simple vista. Aquí no se aprecia tanto, pero si lo miráis en la paleta se ve. Y el de arriba es mate, para sellar o cualquier cosita. El mate yo no lo he utilizado apenas, si acaso, para iluminar un poco la zona de la ojera, el contorno de ojos, para sellar un poco el párpado. El brillante, el que tiene shimmer o glitter, sí lo he utilizado muchísimo, porque según para qué ocasiones, a mí sí me gusta el iluminador. No que tenga glitter súper mega gordo, pero sí que es verdad que me gusta. Yo me lo pongo incluso como topper, encima de otro iluminador más sencillo, y le da ese toquecito, sobre todo en esta parte de aquí más alta, de más luminosidad. Ya os digo, esta paletita es de mis favoritas para contornear e iluminar. Yo cambiaría este por un colorete. Eso sí que es cierto, cambiaría por un colorete rosadito, suave, tipo natural o coral. Y luego, por ejemplo, he tenido también la otra paleta que me regalaron, pero ya eran, los tonos ya me parecían más naranjas. La número uno para blanquitas es la idónea. Las dos siguientes también cuentan entre mis favoritas. Bueno, diréis, pero si es que tienes pocas, y dentro de las pocas, pues casi todas son favoritas. Sí y no, porque ya os digo, estas son de las que más utilizo, junto con la de NYX, que también le di mucho uso. Y ya veréis, las más grandecitas os contaré ahora en adelante, ¿no? Pero estas dos las voy a enseñar juntas, porque son muy similares. Seguramente una de ellas ya la tenéis, que es la de Sleek Makeup. Comentad abajo cuál creéis, os lo tenéis que comentar ya, cuál creéis que es la de Sleek y cuál creéis que es la otra. No vamos a decir copia, porque bueno, esto tampoco es algo exclusivo, que haya sacado solo Sleek. Pero Sleek es verdad que es una paleta que es bastante más conocida. Bien, la de Sleek es la de la derecha. En el vídeo creo que casi no se aprecia la diferencia, al menos desde aquí no la veo, pero en persona sí se puede apreciar, sobre todo en el colorete, ¿vale? La paletita que os enseño al lado es la de Weevo, que se llama Weevo Three Steps to Perfect Face Contour Palette, ¿vale? Esta en concreto es el tono número... Creo que solamente había un tono y por eso no lo encuentro, porque no lo pone. De todos modos, yo siempre lo más claro, lo más claro del mundo. Y la de Sleek es el tono Light, 373, 373. Estos coloretes ambos tienen shimmer. No vamos a decir shimmer, pero más bien... Bueno, sí, shimmer. No es purpurina, no es glitter, pero sí es verdad que tienen brillo, no son coloretes mate. Pero son muy bonitos. ¿Qué diferencia aprecio entre ambas paletas? El de más abajo en la mano va a ser el de Weevo, ¿vale? Todo lo que os enseñé más abajo es Weevo. Y el de arriba, es decir, este sería el de Sleek. La diferencia es, que yo veo principalmente, es que el de Sleek es un pelín más anaranjado. Pero realmente en la piel no queda anaranjado. El tono es bastante natural, por no decir de los que más. Primero el de NYX, el de la Sculpt, para mí es un contorno el ideal. Creo que el mejor que he probado hasta ahora en polvo es el tono de contorno que más me gusta. Luego, el de Weevo es un pelín más frío, pero tampoco digamos frío, sino que es como más amarronado y el otro un pelín más anaranjado. Poca cosa. Digamos que el de Sleek es más oscuro, un pelín. Pero vamos, se difumina tan bien que queda bien en pieles blancas perfectamente. Lo siguiente es el iluminador. Os lo voy a enseñar así, os lo difumino un poco. Qué destello más bonito tiene, qué reflexión, mejor dicho. ¿Qué puedo decir? Pues que el de Sleek me parece un poco más rosado. Al menos en la mano y en la piel lo suelo ver bastante más blanquecino. Bueno, blanquecino respecto al resto de iluminadores así dorado. El de Weevo es un poquito más dorado, es más champán, es más cálido. Me gusta más. El de Weevo, el iluminador me gusta más. Y el contorno de momento, ya os digo, en la piel realmente casi que el de Weevo lo recuerdo más naranja que el de Sleek. Es curioso. Pero el iluminador me gusta más el de Weevo, lo veo más cálido. Lo vais a ver ahora un poco difuminado. Y es más cremoso. Y pasamos a los colores de finalmente. Como hasta ahora, el de abajo es el de Weevo. Y el de arriba es el de Sleek. ¿Con cuál os quedáis? ¿Difícil decisión? Bueno, en este caso yo me quedo con el de Sleek porque aporta algo más de color. Sobre todo en verano quizá, aunque para las blancas el otro nos va a hacer buena función. Pero sabéis qué pasa, que el de Weevo es como más dorado. Tiene más shimmel. No shimmel, ya os digo. Es como ese reflejo brillante. Es más dorado. Con lo cual va a quedar como más cálido en la piel. Y más contundente, más brillante quizá. El de Sleek es más natural. Cuando lo difumina, aquí lo he puesto bastante potente para que se aprecie la diferencia. Pero lo vais a ver, ya os digo. Claro, ¿qué pasa? Pues que yo me quedaría con el iluminador de Weevo. Y el colorete del de Sleek. Pero claro, las cosas perfectas, la perfección no existe. ¿Qué os puedo decir del packaging? Ya os estoy haciendo una mini comparativa aquí. El de Sleek me parece más profesional. También es verdad que es como más sucio porque al ser mate se mancha con nada, con mirarlo. Yo prefiero las paletas que tienen esta parte transparente. Porque si hay varios tonos, por ejemplo, puedo apreciar cuál es cada uno. Pero pocas marcas lo hacen así. Este es más de plástico y este es un plástico como de más calidad. Pero bueno, fuera de eso, también lo que tenéis que ver es el precio. La de Weevo sale a unos 4 euros y esta sale a unos 14. 13-14 euros. Entonces, claro, son 10 euros de diferencia. Hay que mirar eso también. Bien, realmente la de Weevo está muy bien por el precio que tiene. Si queréis empezar probando por ahí. Y la de Sleek, la verdad es que se nota como de más calidad. Sobre todo por el colorete. Si la voy a comprar por el colorete y por el contorno, casi que me quedo con la de Sleek. Aun pareciendo más cálido el contorno en la mano, en la piel lo veo como más bonito. Me parecía más cálido este, lo recuerdo bien. El iluminador, pues bueno. Bueno, como de todos modos los iluminadores, yo creo que casi ninguna de las amantes de iluminadores utilizamos el que viene aquí. Sino que siempre nos vamos y nos llevamos uno o dos de los otros. Por lo menos a mí me pasa. Con eso no hay problema. Contadme, me había dejado atrás un dúo. Que es la de W7, el Hollywood Bronze & Glow. Porque claro, en un inicio van a ser tríos de contorno iluminador y colorete. Pero al final decidí añadir algo más. Es esta de aquí. Esta paletita también me gusta mucho. Os voy a decir los pros y los contras lo más rápidamente posible porque si no el vídeo va a ser eterno. Me encanta el detalle de que tenga el espejo. Es verdad que tampoco se va... te va a poder ver muy bien. Pero el hecho de que sea transparente aquí y luego tenga un mini espejo, aunque sea para los labios, no sé. A mí me gustó el detalle. Os enseño los swatches. Y os voy contando mientras me los pongo que el contorno tiene brillo. Tiene algo de brillo. No es un contorno mate. Por lo general a mí me gustan mate, excepto en verano. En verano cuando tienes esos rayitos de sol que te han dado y te dejan la piel bonita, iluminada, luminosa. O sea, más glowy, más jugosa. Pues te pones luego este tipo de productos con un poquito de brillo. Y la verdad es que luce más. Sobre todo de noche o cuando estás al atardecer. Esos momentos en los que la piel luce jugosa. No sé. Queda muy bonito. Sin parecer... Que estás como una bombilla. Queda bonito. ¿Veis? Brilla un poquito, pero es como un reflejo. Tampoco es una cosa exagerada. Ya os digo, yo lo veo más bien un contorno para verano. O bien un contorno que podéis utilizar las que están más blanquitas como colorete otoñal o invernal. Porque como es marroncito, anaranjado, de hecho el colorete que llevo hoy, que no es este, es de Bourjois, este de aquí, es parecido en tonos así como del estilo, ¿no? Y luego el iluminador es cálido, es como un champán pero un pelín más dorado. Y tiene un brillo muy sutil. Es bastante natural. Es decir, que lo podéis utilizar como el colorete iluminador en invierno, las que son más blanquitas. Las morenas no hay problema porque ya sabéis que los que son cálidos os quedan perfectamente. Así que lo dejamos en el cajón para el uso diario como colorete en invierno. A ver qué tal queda. A ver si me lo pongo un día y por stories en Instagram, que os pongo otras cositas que no pongo por aquí, lo podéis ver también. En cuanto al precio, si no recuerdo mal, eran 3 o 4 euros, ¿vale? De todos modos dejaré el link abajo. La W7 tiene productos que están muy bien low cost, al mismo tiempo. Bueno, bonito y barato. Ahora viene uno que huele súper bien, de verdad. Esta paleta a veces me la pongo solamente por disfrutar de ese momento. Parece una tontería, pero es que huele súper bien. Es otro trío, creo que es el último que me queda de los tríos. Y es que huele... La tengo abierta y la tengo aquí abajo. Pues me viene el olor a vainilla. Como vainilla, pero un poco veilish, no sé cómo... No sé qué decir, es una mezcla extraña. Se trata de esta paleta. Esta es la segunda más cara de la de mi colección de contornos. Y para los chiquititas que es, podríamos decir que incluso es la más cara en relación con el tamaño. ¿Por qué la compré? Pues porque es Tarte. Es de Tarte Cosmetics. Es la Hampton's Weekender. Y me apetecía muchísimo probarla. O sea, llegaron los productos nuevos de Tarte y lo primero que escogí fue el corrector. Y esta paletita la vi, me pareció muy cuqui para los viajes. Es la más pequeña. Esto te cabe en cualquier neceser. Sale unos 24€. La cogí con descuento. De estos descuentos periódicos que hace de Sephora. Y la verdad es que me decepcionó en parte. Hoy voy a hacer un vídeo solamente de esta paleta, pero al final lo vi un poco pobre. Así que decidí hacer el vídeo más largo. Un poco pobre, o sea, un poco decepcionada. ¿Por qué? Porque no son tonos fáciles de difuminar. Por lo menos, no sé si quizás ha influido en las bases que he utilizado con ellas. Pero no me ha costado poco. O sea, cuando he puesto el, se queda como un poco parcheado. El contorno sobre todo y el colorete. El iluminador no hay problema y es precioso. Las cosas como son. El colorete, el tono es precioso también. Es un tono otoñal que perfectamente hoy me lo podía haber puesto porque va bastante bien con el labial y tal. Es un rosa pero como tono labio subido. Ese rosa natural más apagado, no tan chillón, ¿sabéis? Y me da la impresión de que este vídeo va a ser eterno. Espero que no y que no me matéis. Decidme también si os gustan los vídeos largos, los vídeos cortos. Porque es verdad que, claro, si queréis hauls y cosas así más completas, se alarga, se alarga el vídeo. No puedo decir lo que he comentado ya. El contorno es lo único que no he comentado mucho. El contorno es bastante clarito, aunque no lo parezca en la paleta. No es ni cálido ni frío. Es una cosa muy, muy intermedia. Te cuesta distinguir realmente. Quizá un pelín más cálido, pero no es naranja para nada. Queda muy bonito el tono. Huele que le a gusto. Y el iluminador es un dorado precioso. Ya lo habéis visto. Es un dorado que tiene un destello súper bonito. Tiene mini, mini partículas de shimmer. Realmente yo estoy algo que no suelo diferenciar mucho en los vídeos. Sé que muchos lo agradecéis, por eso lo hago. Pero para mí no es algo que me moleste. A menos que sea glitter súper gordo. Vamos a ver. ¿Cómo os puedo decir? Como este glitter que tengo aquí, que aún no os lo he enseñado en ningún vídeo. Esto sí me parecería una aberración ya, sobre todo para un iluminador diario. Este tipo de glitter así tan gordo. Eso para mí es glitter molesto para el rostro. Porque si no vas de fiesta no es un glitter que te guste llevar en las mejillas de normal. A menos que también sea yo y sea un poco extrema. Pero shimmer, un poquito de brilli brilli. No me molesta. Porque de hecho, para que un iluminador pueda tener el reflejo que estáis viendo, por ejemplo, en este de ahora, tiene que tener un mínimo de shimmer. Si no, no brilla nada. La siguiente es un cuarteto y además trae sorpresa. No me voy a entretener mucho porque probablemente ya no está por Primark, que es de Primark. Este no lo voy a dejar abajo porque ya sabéis que no tiene tienda online. Se trata de esta paleta. Tiene por este lado sombras de ojos también. Son muy bonitas las sombras, aunque he de deciros que no las he utilizado tanto como esta parte. La compré por esta parte. Me encanta que tiene espejo por ambos lados. Es un detallazo. Esta paleta creo que me salió por unos 6€ tirado de precio. Sí que es verdad que son... Bueno, no tanto. Quizá un pelín polvorienta, pero no, no mucho. No os creáis. Y el iluminador es muy claro. Es muy blanquecino, pero no queda feo. El contorno es el tono ideal. Es muy suave, es muy... Es cremosito, pero al mismo tiempo algo polvoriento. No se explica lo realmente. Os voy a enseñar primero el iluminador y contorno. Esta paleta, si la encontráis en Primark y queréis una opción lo más económicamente posible, incluso la recomiendo más que la de Weibo. ¿Por qué? Porque trae dos coloretes, iluminador, contorno y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho sombras de ojos muy ponibles. Una negra con brillito, gris oscuro, grafito, marrón, cobre, color marrón topo, un cobre más anaranjado. En fin, trae muchos tonos muy ponibles de diario y muy cálidos, sobre todo para la temporada de otoño. Os enseño los coloretes, ¿de acuerdo? Os puedo decir que el primero, perdón, el segundo, el que está abajo más clarito, puede servir perfectamente también de iluminador. Sobre todo en verano que estamos más morenas, el iluminador este sería como más adecuado para ese colorete. Parecería parte del colorete, se fundiría perfectamente y quedaría una transición preciosa. E incluso, si os parece muy fuerte el colorete, se podría mezclar. A mí me gustan mucho las mezclas con los coloretes. Y me parece una paleta muy completa. Imita la de Urban Decay, es un clon, porque no es exactamente la misma, por supuesto, ni la calidad, será otro tipo de calidad de sombra. Pero sí que es verdad que imita esa forma y es una paleta que perfectamente podría valer mucho más. Pasamos a otras favoritas recientes, que son las de Essence Beauty. Tengo los dos tomos, ya sabéis que es una firma con la que trabajo actualmente. De estas no os voy a explicar mucho, mucho, porque tienen muchos detalles que contar. Y los quiero contar en un vídeo aparte, ¿de acuerdo? Porque además son paletas nuevas, que están poco conocidas y que casi nadie ha hablado de ellas. Me gustan mucho porque son en crema y me estoy adaptando a los productos en crema ahora porque para diario van genial. Son muy jugositos, dejan la piel más jugosa. Sobre todo para pieles más maduras, que se resecan más, os lo recomiendo mucho. Para pieles jóvenes, para que no pierdan esa jugosidad natural, igual. Y además, es que lo estáis viendo, el tamaño es tan perfecto, es compacto, son chiquititas. El precio pues ronda los 22 euros. No es para nada caro porque de hecho si te haces cliente VIP con mi número de registro, que te lo puedo pasar en cualquier momento, además lo tenéis abajo en la caja de información, te va a salir mucho más barata. No os suelo decir los precios en público, pero lo vais a ver enseguida cuando registréis, que el registro es gratuito y no requiere ningún tipo de mantenimiento de la cuenta ni nada. Entonces, sale mucho más barata, al final es una paleta que merece mucho la pena, tiene factor de protección, trae polvos selladores. Aquí incluye tanto correctores como iluminadores y contornos, colorete ya no. Aunque vamos, no he probado este color salmón, pero me imagino que incluso podría servir un poco a modo de colorete. Son muy cremosas. Ya os digo, esta le he utilizado bastante el corrector sobre todo porque cubre un montón y es muy hidratante. A partir de ahí, no os cuento más porque ya os digo, lo quiero contar todo en un vídeo aparte. También comentadme, os parece guay la idea de que os lo comente. Me parecen muy interesantes estas paletas. Sinceramente, incluso para maquillar novia, para maquillarte para algo más potente, sirve muy bien también como base, aunque luego le añada el polvo, pero poner esto primero va a hacer que el polvo dure mucho más y de forma muy natural. ¿Alguna pega que le pueda sacar? Que sí, como siempre todo producto, ya sabéis, aunque trabaje con la firma, la única pega que le he encontrado así medianamente es que quizá, aunque yo utilizo más el tono 1 en invierno y casi todo el año, el tono de contorno es un pelín más cálido de lo que a mí me gustaría. A mí me gustan, ya sabéis, más grisáceos los contornos y es un poquito más anaranjado. Realmente, si me lo pongo, no me lo notáis, no me lo notáis, pero yo, que me dedico a esto profesionalmente, pues sí que lo noto a lo mejor un poco más naranja, porque ahora es que eso ya también está en los tipos de pieles. No todo el mundo es tan blanca como yo y bueno, eso hay que aceptarlo. Y bueno, quizá podrían haber puesto un poco más frío este tono y más cálido el otro en el número 2. Pero todo no puede ser perfecto, como decía. Y en la siguiente, de verdad, no me quiero entretener mucho, porque además son paletas que no estoy utilizando últimamente, que no les veo uso desde que no estoy maquillando tanto de cara al público, porque como sabéis, trabajo desde casa y feliz. Podéis encontrar vídeos en mi canal de a qué me dedico y demás, por si os interesa también trabajar de lo mismo. Pero lo que nos ocupa, desde que no trabajo tanto de cara al público maquillando, sino que más bien me dedico a enseñar aquí pues algunos tutoriales y demás, pues este tipo de paletas ya para mí, como persona que se maquilla en casa y que maquilla de vez en cuando fuera, realmente no me parecen tan útiles y me parecen bastante tochos. Bastante... que ocupan mucho. Bueno, ¿por cuál empiezo? Voy a empezar por la máscara y que trae 6 tonos, ¿vale? Se trata de la paleta Shade & Light, que ya la conocéis seguramente, de Kat Von D, esta la tengo en mi colección. Creo que fue la primera paleta de contorno que tuve, de hecho. Yo fui a lo grande, a lo bestia, y me compré esta porque, claro, como maquilladora para todo tipo de pieles trae 3 tonos, los 3 tonos muy adecuados, el primero frío, el segundo más cálido y el tercero para pieles más negras o negras, y los 3 tonos de arriba. Los 3 tonos de arriba realmente lo he usado un poco por no decir nada. El primero y el segundo un poquito en verano, y como veis está este ultragastado y este tiene un agujero en el medio porque cuando se me gastó este, por aprovechar la paleta, seguí usando este. Pero realmente no le veo utilidad porque mi tono ideal es el primero. Incluso en verano me gusta el primero porque queda muy natural ese tono. Este no me queda mal, pero ya os digo, es más cálido, es más anaranjado. Y el último ya lo puedo utilizar como sombra de ojos, pero teniendo tantas paletas al final esto no lo utiliza. Cuando te vas de viaje, perdón, esto no te lo lleva porque ocupa mucho más. En fin, lo que decía, además, el precio, el precio determinante. Si esta paleta valiese 4€, a lo mejor yo me planteaba, va, me la compro y cuando se me gaste, pues yo qué sé, la regalo, si no la tiro o lo que sea. Pero siempre la regalo primero antes de tirarla para alguien que le pueda venir bien. Pero es una paleta que cuesta 49€, si no recuerdo mal, me parece un precio que para solamente utilizar un tono de la paleta, pues no está justificado. Entonces, aunque es verdad que son sombras que son muy cremositas, el punto de polvoriencia... Me acabo de inventar la palabra, pero... Es el justo, en fin. Se difumina muy bien, queda a gusto, todo eso sí. El packaging, en fin, no quiero que no ponga otra mucho, es un poco más sucio que el resto, pero... y ya está desgastado como se ve, porque ya tiene unos años la paleta. Y la tengo aquí, pues, por simple lástima. Pero es una paleta que realmente no utilizo. La siguiente sería la de NYX Cosmetics. Tengo dos sombras aquí sueltas. La paleta realmente no es así, la he customizado después. Punto a favor. El precio está muy bien, unos 20€, si no recuerdo... Sí, 20€. Trae 8 tonos. Trae iluminador y contorno. Lo que pasa es que yo después la he customizado, le he quitado el iluminador y contorno que no utilizo. Como veis, solamente utilizo un contorno de los que trae. Me pasa igual que con la de Kat Von D. El tono, que os lo recomiendo, si os gusta tenerla así y tal... Muy bien. No viene por detrás. Pero si no recuerdo, era el tono... El tono Skull. Pues, no va a haber mucho caso. De todos modos, si vais a NYX Cosmetics, os lo van a decir. Que es el más clarito y el más... tono taupe, ese tono marrón topo, que es frío, es ese. De hecho, hay un colorete que lo compraba todo el mundo cuando trabajaba en NYX para contornear, que se parecía a este tono. Es el único que utilizo, el resto los tengo ahí guardados, los saqué y puse estos coloretes. Este también de por aquí. Y otro iluminador. Pero es que la paleta nunca la utilizo tampoco. Me pasa lo mismo. Tiene coloretes muy bonitos, pero todos dentro de la misma gama. Porque estos, si no recuerdo mal, me los regalaron. Los iluminadores no son mis favoritísimos. No sé. Al final es una paleta que además agulta mucho. Punto a favor el precio y que se ven aquí los tonos. Eso sí que me gusta mucho. Pero es una paleta que nuevamente no utilizas todo. Y es un poco trasto. Si fuese incluso solamente de coloretes con el iluminador. Con el contorno. Pero vamos, eso sí, la puedes customizar. Y es algo que sí que os recomiendo. Y si eres maquilladora y trabajas en la calle, esta es la mejor que te puedes comprar. Incluso mejor que la de Kat Von D. Solamente por el hecho de que la puedes customizar. Recomendada. También la tenéis en versión crema. Al final no me la compré porque salieron las de Essence. Y son más compactas, más chiquititas. Trae el tono ideal de tu piel. El 01 al 02. Más claro, más oscuro. Y la otra pues igual. Trae demasiados tonos que al final no utiliza. Pero de calidad está muy bien también. Otra recomendación que os dejé en otro vídeo hace ya tiempo. Sobre un haul que hice de Focalur. Haul, review, un poquito de todo. Era un vídeo bastante largo en el que os mostramos un montón de productos de la firma. Es esta paleta que es igual a la de NYX pero no es transparente. Esta paleta creo que salía por unos 4 o 5 euros. Se llama Focalur My Palette. Esta paleta si eres maquilladora y lo que quieres es hacer la paleta customizada a tu gusto sin necesidad de tenerla de NYX de por medio. Pues está muy bien. Porque tú puedes elegir los tonos de NYX mismo o donde te guste que quepan aquí. Los de NYX caben perfectamente. Puedes poner los coloretes, el contorno y customizarlas a tu manera. Pero nuevamente os digo, es una paleta que es grande. Yo en todo caso aquí llevaría 6 o 7 coloretes y un solo contorno. Porque los iluminadores de este formato casi ninguno me gusta tanto como los normales, los que vienen individuales. Y bueno, aquí veis que tengo los otros tonos de NYX que los he dejado aquí. Y dos coloretes que son más veraniegos que también los dejé por aquí. Y por último, una paletita que me regalaron y la he utilizado muy poco. Porque es ya la más grande de todas. Se trata de esta, el packaging es amoroso. Es la Bronze and Highlight Complete Highlight and Bronzer Kit de la marca Profusion. El packaging es amoroso, es acolchado. Es una marca que aquí en España no he visto, así que a ver si encuentro el link. Me la trajeron como regalo de Inglaterra. Me gusta que trae un espejo, trae 3 brochas que la verdad son de muy mala calidad, las brochas olvidadas. Pero bueno, siempre podéis meter alguna propia si es que cabe ahí, no sé. Y además el resto son como sombras, son brochas de ojos, o sea que no... Y los iluminadores y bronceadores y demás, ya veis. Una amplia gama, la verdad que son bastante claritos para mi piel, con lo cual me van bien. No os voy a enseñar swatches porque ya os digo, no sé si me la regalaron hace un tiempo. No la he utilizado tampoco tanto por lo mismo porque es una paleta muy grande. Eso sí, tiene un olor que echa para atrás. Un olor muy fuerte, como a pinturica, como sobran decir. Y eso es algo que no me gusta. Eso sí, el contorno que tiene aquí es un tono súper bonito, súper cremoso, no es en crema, pero es un polvo cremoso. Se nota nada más poner el dedo. Ese y este iluminador de aquí para verano son lo más. O sea, esos dos, nada más que por esos dos la paleta está muy bien. No sé cuánto cuesta. Digo que está muy bien porque, bueno, a ver, ahí la mantengo, además de que fue un regalo. Pero que es una paleta que casi nunca uso por lo mismo porque es muy grande y el hecho de tener que sacarla. Ahora cogelo, quita esto. No. Pero es verdad que trae esos dos tonos que son bonitos y se pueden aprovechar. Si encuentro el link, os lo dejo. Bueno, hasta el video de hoy. Ya aquí nos quedamos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Ya sí que sí, aquí nos quedamos. Porque si no el video, es que me parece, no sé cuánto tiempo llevo grabando, pero creo ya que por lo menos 40 minutos. Y casi todo lo que os he comentado es para incluirlo. Y no quiero que sea muy largo. Espero que os haya gustado el video. Estoy pensando en hacer próximos de iluminadores individuales y contornos en crema y en polvo individuales. ¿Qué os parece la idea? Dejadme un like si os ha gustado esta idea y el video. Y también comentarios sobre lo que os gustaría ver. ¿Queréis ver alguna cosita más de mi colección ahora que he hecho la limpieza? De lo que me he quedado, de lo que he quitado. No sé, mi labiales favoritos de tono rojo, mi labiales favoritos rosas, mi labiales favoritos nude. Estoy pensando en hacer cositas. ¿Qué os parece la idea? Ya me dejáis comentarios de lo que os apetece. Como siempre, muchas gracias por verme. No quiero hacerme pesada, pero por favor suscribíos para que así os avise de nuevos videos. Porque normalmente si no os suscribís y además le dais tiquitín, tiquitín, tiquitín a la campanita, nos va a avisar. Un besazo enorme y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.